Hola K-Drama Lovers, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les hablaré acerca de los dramas que se estrenarán en enero 2024. Y este será el último video de este año. Eso quiere decir que el domingo 31 de diciembre no habrá nuevo video. Pero el jueves 4 de enero del 2024 regreso con nuevas recomendaciones de dramas y también una nueva intro que espero que les guste. Antes de comenzar te invito a que te unas a esta pequeña comunidad de amantes de los dramas. Solo tienes que suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que así Youtube pueda avisarte cada vez que suba un nuevo video. Ahora si, comenzamos. Cásate con mi esposo. Este drama está inspirado en un webtoom del mismo nombre. Y nos habla de Kanjiwon, quien está casada con Par Min-Wa. Su vida matrimonial no va bien, ya que su esposo está desempleado y endeudado. Además Kanjiwon se entera de que tiene cáncer así que no le queda mucho tiempo de vida. Y para empeorar las cosas es testigo de como su marido y su mejor amiga Junso Min tienen una aventura. Ella se mete en una lucha física con los dos y su esposo la mata. Después de eso Kanjiwon abre los ojos y se encuentra 10 años en el pasado, cuando ella estaba saliendo con Par Min-Wa. Así que decide cambiar su vida haciendo que Junso Min se case con Par Min-Wa. Este drama contará con 16 episodios y se estrenará el 1 de enero. Love Sang for Illusion Este drama nos hablará del príncipe heredero Jun, quien tiene dos personalidades diferentes. Uno es Jun, quien oculta su identidad como príncipe heredero mientras trabaja como diseñador de moda para una boutique. Y su otra personalidad es Haki, un hombre atractivo que puede hacer que la gente se enamore de él. Pero tiene la maldición de que cuando toca a otra persona, siente un dolor extremo. Ambas personalidades hacen un trato para compartir el cuerpo durante 3 días seguidos. Y también nos hablará de Jun-Wall, quien sufre ya que su familia fue ejecutada. Pero después de eso cambia su nombre a Yera y se une a un grupo de asesinos. Una noche para matar al rey y vengar la muerte de su familia se cuela en el palacio. Pero las cosas no salen según lo planeado. Pero cuando despierta, se convierte en la concubina del príncipe heredero y no recuerda quién es. Este drama se estrenará el 2 de enero. Este drama nos habla de dos jóvenes adultos que enfrentan una extraña criatura nacida de la codicia y luchan contra ella para sobrevivir. Y la segunda temporada de este drama se estrena el 5 de enero. Este drama está basado en una novela del actor Kanji Jung, quien también escribió la novela original de Killer Shopping List. Este es un drama de acción que sigue la historia de un personaje que vive con su tío. Quien dirige un centro comercial tras el fallecimiento de sus padres. Sin embargo, se enfrenta a nuevas verdades tras la repentina muerte de su tío. En este drama participará el actor Lee Dong-Wook, quien asume el papel del tío Yoon Jin. Quien secretamente dirige un centro comercial sospechoso y cuida de su sobrina quien perdió a sus padres. La actriz Kim Jae-Joon interpretará el papel de la sobrina Yoon Ji-A. Este drama se estrena el 17 de enero y lo podrán ver en Disney+. Este es un drama que describe el crecimiento y el romance de un chébol inmaduro de la tercera generación, que se convierte en detective. El actor Abu-Joon interpretará el papel del inmaduro chébol de tercera generación, Jin Ji-Song, que atrapa criminales movilizando no solo la enorme riqueza y las conexiones personales, sino también su inteligencia y diversas habilidades físicas. La actriz Park Ji-Joon será Lee Kang-Joon, una detectiva adicta al trabajo que además es la líder en el departamento de homicidios. Este drama se estrena el 26 de enero. Doctor Slump Este será un drama de comedia romántica sobre médicos, que están en una depresión mientras intentan resucitar sus vidas. Su historia captura el amor y el crecimiento de dos personajes que viven en una casa en la azotea, después de dejar sus trabajos como médicos. Este drama se estrena el 27 de enero. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. También coméntame aquí abajito en los comentarios cuál de estos dramas estás esperando a que se estrene. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.